Llegamos a la etapa final de NASCAR Peak México Series con esta imagen y esta postal del Pico de Orizaba en el Autódromo Miguel EAB en Amozoc, Puebla, este pasado sábado 4 de diciembre, la fecha número 11, etapa semifinal del campeonato número 1 de los Stuttgart en México, la NASCAR Peak México Series, al comando en la tanda de clasificación Rubén García Jr., marcando un tiempo de 1 minuto 2 segundos, .238 milésimas de segundo, al trazado de poco más de 2 kilómetros con 500 metros de longitud en Amozoc, Puebla, y vamos a tener una carrera muy, muy entretenida con varios cambios en el liderato, principalmente ahí Rubén García Jr. en un instante, en una primera parte de competencia, seguido de Salvador de Alba Jr., estos dos peleando el título en la máxima categoría, mientras que Noel León que largaba tercero, el gran vencedor y el rival a vencer en la división de la Challenge, y el que ya tenía prácticamente amarrado el título con la máquina número 19, largando tercero, seguido de Alex de Alba, el que también matemáticamente todavía con posibilidades del campeonato para el piloto potosino, por cierto, coequipero del equipo del sabor ganador de Rubén García Jr., Michel Jordán Jr. en la quinta plaza, largaba en su reaparición en la NASCAR, venía siendo coequipero de Salvador de Alba Jr., y vaya que le ayudó principalmente en esta primera competencia, o en esta fecha número 11, que se disputó el sábado 4 de diciembre, ya que al día siguiente, domingo 5 de diciembre, en donde también tenemos por supuesto el video resumen en pasión por la velocidad de la fecha final y el desenlace que estaban protagonizando estos dos, tanto la máquina número 48 de Salvador de Alba y la máquina número 88 de Rubén García Jr., Abraham Calderón, largando sexto, Santiago Tobar, Javi Razo, Ricardo Abarca, Marco Marín, protagonizando los 10 mejores puestos o los 10 mejores tiempos en la tanda de clasificación, José Luis Ramírez, que también regresa a la actividad, Andrés Pérez de Lara, décimo segundo, Rafael Bañina, Rubén Pardo, Jekosio, Rogelio López Santos, Sanela Jr., del equipo Z Motors, ahí largando el puesto 17, seguido o atrás de él, su coequipero Jorge Getters, Germán Quiroga, máquina número 69 en el décima novena posición, teníamos a Max Gutiérrez, Rubén Robelo, Santos Sanela, señor Héctor González, Rodrigo Rejón, Julio Rejón, Gerardo Nieto, Víctor Barrales Jr., el otro potosino, Enrique Baco, Omar Jurado, Andrik Di Mayuga, Manolín Gutiérrez, Abraham Jurado, Daniel Escoto, Rubén Ortiz y el regreso de la máquina número 11 de Hugo Oliveras, los 35 pilotos que aquí teníamos una rearrancada en donde ya Salvador de Alba Jr. iba al comando de la competencia, se caía ligeramente en los puestos Rubén García Jr. y atrásito de Salvador de Alba, estaba ahí Noel León, sin duda alguna el novato del año, vaya que sorprendió a propios y extraños Noel León, con su manejo, su temple y sobre todo, bueno, la puesta a punto también de su auto, hay que decirlo, gran trabajo de todo el equipo, Alex de Alba también ahí tratando de meterse y el que en una instancia ahí perdía posiciones era nada más y nada menos que el buen chaparrín de oro José Luis Ramírez del Ramiro Racing. Medidor de precisión de neumáticos digital y análogo hasta 60 PSI. Con una lectura de precisión continua, no es necesario reiniciar al activar la válvula de purga. El mandril de aire de aluminio Billet proporciona un sello hermético y sin fugas a la válvula del neumático, válvula de purga de botón de alto flujo para un ajuste preciso de la presión, manguera de alta presión de 15 pulgadas de largo con doble giro. En el caso del medidor de presión de neumáticos digital, con dos pilas incluidas tamaño AAA y hasta cuatro escalas seleccionables. Para ambos medidores, garantía limitada de dos años, ya disponible en McTools México. Regresamos a lo que es esta parte final de la fecha número 11 en Ascar México, en el circuito Miguel Eabet en Amozoc, Puebla. Era un sábado muy complicado en esta fecha número 11, etapa semifinal, ya que se alargó mucho el programa de actividades. La carrera de ese sábado 4 de diciembre finalizó casi las 6 de la tarde. En esta época del año en el centro de México, ya las 6.15, 6.20 prácticamente está oscuro. En esta otra rearrancada teníamos a Salvador de Alba al comando de la competencia, seguido de Michel Jordán Jr., que vaya que le ayudaba mucho haciendo labor de equipo. Pero bueno, el ritmo de Noel León era realmente imparable, que en estos momentos ya era el piloto más rápido en la pista, con el mejor tiempo 1.2.777 milésimas de segundo. También José Luis Ramírez ahí tratándose de meter al top 10 de la competencia, así como Rogelio López con la máquina número 6, Javi Razo con la máquina número 10, Santiago Tobar también buscando ahí el top 5 de la competencia. Ahí la tarde, el atardecer en el circuito Miguel Eabet en Amozoc, Puebla. Michel Jordán Jr., tratándose de meter al podio de vencedores en esta competencia. Otra rearrancada, les comentaba muy largo el programa de actividades de este sábado, con una clasificación. Y bueno, ahí teníamos esa arrancada y por ahí un auto se va de lleno a lo que es el muro, con Gerardo Nieto, máquina número 77, visitando el muro ahí en la curva número 1. Otra rearrancada y aquí la situación se centraba con la máquina 48 de Salvador y también Rubén García Jr. ahí peleando el segundo lugar de la general, ya que nada más y nada menos que Noel León ya estaba catapultado en la primera posición. Un ataque y un zarpazo final en las vueltas finales lo llevaba a la victoria absoluta para Noel León y prácticamente amarrando el título 20-21 de la NASCAR Challenge. Salvador de Alba Jr. y Rubén García se iban a ver en la etapa final, en la fecha número 12, teniendo ahí el segundo y el tercer lugar de la general. Cuarto lugar para Michel Jordán Jr. en la general, pero se metía al podio de la PIC Michel Jordán Jr. Alex de Alba segundo en la Challenge, Santiago Tabar, Javi Razo, Rogelio López, cierran el top 5 de la NASCAR PIC México Series.